Estamos aquí desde Catar, desde Doha, después de una jornada agitada la de ayer, hoy da la sensación de que reina la calma, ya nos contarán seguramente Monroy, estaremos con nuestros compañeros, recién lo decía Paradiso y hace un ratito Esteban Edul, en F12 con Mariano, que van a observar a los futbolistas que están, no sé si la palabra es tocados, pero que tienen alguna situación todavía como para observar de cerca. Yo pensé mucho en el día de ayer, cuando nos íbamos, después de Equipo F, y pensando en lo que había ocurrido en la selección argentina. Sumamos a Morena, ya los saludo, saludo al Chavo que está aquí con nosotros. Muy buenas. Hola More, ¿cómo va? Y yo pensaba, digo, cuando uno sube a un avión, cuando uno sube a un avión para empezar el viaje, te empiezan a dar las instrucciones de que todo esté en orden, ponerte el cinturón, te explican cosas que podés vivir en el vuelo, vas ajustando absolutamente todo, todos los detalles. Lo que hizo Scaloni o lo que está haciendo Scaloni justamente es eso. Scaloni en este momento, a pocos días de que la Argentina debute en la Copa del Mundo, está haciendo lo que corresponde, está haciendo lo que corresponde en un mundial atípico, por la época del año, por la cantidad de partidos, porque los jugadores de todo el mundo llegan machucados, llegan con alguna dificultad física. Por eso, en este momento el entrenador tiene que dejar el corazón en la mesita de luz, donde se piensa más que se siente, porque seguramente si el entrenador tiene que elegir con el corazón, probablemente Nico González no se va, probablemente Correa no se va. No se movía nadie. Entonces, ¿qué hace el entrenador? El entrenador piensa, hace lo que tiene que hacer, piensa con la cabeza fría, y con la cabeza fría entiende que estos futbolistas, que, miren, yo no sé la relación con Joaquín Correa, supongo que será muy buena, pero sí les puedo contar que tiene una gran gratitud, una enorme gratitud, con Nico González, el entrenador, porque ha sido uno de sus primeros valores, uno de sus primeros ladrillos para un paredón después que subió hasta dimensiones increíbles y que puede seguir subiendo. Por eso, yo destaco en este momento, donde tal vez algunos pueden hacer otra lectura, yo destaco la tarea del entrenador. Para mí el entrenador hizo lo que corresponde. Cuando hablo de entrenador tengo que hablar de cuerpo técnico. Sí, voy a hablar de cuerpo técnico, porque ha habido debate, porque ha habido charla, de los que se iban y de los que llegaban. Pero también entiendo al futbolista, entiendo al jugador, que esa era la otra parte. ¿Por qué entiendo al jugador? Porque el jugador que luchó durante toda su vida por estar aquí, que soñó que habrá visto mundiales con su familia, con sus amigos, que hasta habrá podido alguno de estos futbolistas, no sé puntualmente, pero sé que, por ejemplo, Divo Martínez viajó a ver algún mundial como hincha y para ser el arquero ahora de la selección argentina, porque él lo contó. El 2018. El 2018, porque estaban viviendo un sueño. ¿Y cómo querés despertar? Nunca. Querés seguir soñando. Entonces, también entiendo en Joaquín Correa y en Nico González, que veían que alguna parte de su físico no le respondía, que no sentían una plenitud para jugar la Copa del Mundo, que se lo guarden. Pero que se lo guarden no de egoísta, porque no son egoístas. Que se lo guarden porque no quieren romper ese sueño. Porque yo creo que hay futbolistas, en este caso Nico González y Joaquín Correa, que habrán pensado, total arranca el mundial y yo probablemente en 10 días, 15 días, para octavos, ya estoy bien. Seguramente eso pasaba por los jugadores del seleccionado argentino. Bueno, miren, aquí los dos tienen razón. Aquí, en tal caso, hay que entender a los dos. Hay que entender el trabajo del entrenador, minucioso, exhaustivo, con la severidad del caso, tomando decisiones, porque para eso está el entrenador, tiene que tomar decisiones y las tomó. Y las tomó en el momento correcto. Las tomó en el momento correcto. Y las tomó en el momento en que se puede tomar. Entonces está perfecto. Miren, España está cambiando a un futbolista en estas últimas horas. Y si repasan, cambiaron un montón de futbolistas los seleccionados. Hasta que esto no arranque, puede pasar. Por eso, destaco la tarea del cuerpo técnico argentino y entiendo la voluntad de los futbolistas argentinos de no querer decir la verdad, pero ¿por qué? No porque sean mentirosos, sino porque querían estar en la Copa del Mundo. Estoy totalmente de acuerdo. De los dos lados, te pones de un lado, y ¿cómo le decís al técnico si tiene...? A ver, el martes jugamos. Quiere poner a uno de estos chicos que estaban medio tocado. Entra y se telecine. ¿Qué haces? Igual me parece, aprovecho y lo saludo. Sí, 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 ya estamos, ya arrancamos. Me parece que no son iguales los casos. Un caso es Nico González y otro caso es Joaquín Correa. ¿Por qué? Porque Nico González y Scaloni, o el cuerpo técnico, sabían que esto podía pasar. Estaba más previsto. Digamos, vinieron a jugarse una patriada. Bueno, está bien, lo esperaron. Vinieron a jugarse una patriada. Nico, de hecho, jugó poco en su club porque tenía algunos problemas físicos. Hizo la prueba y se desgarró. En el caso de Joaquín Correa, y ahí es donde Scaloni se enoja porque no le dicen, Joaquín Correa no había dicho nada y se desayunó en el vestuario de Viratos Árabes, que es Joaquín Correa, a quien también entiendo. Yo en esto estoy de acuerdo con ustedes. Yo lo entiendo. Si yo tuviera que jugar un Mundial, no le digo nada. Pero también entiendo al entrenador. El entrenador es el que tiene que pensar por todos. Está bien. Y si un futbolista no te dice que tiene un problema, después vos tenés que armar un equipo y tenés, en vez de 26, 25. Y ahí el entrenador tiene un problema. Por eso también me parece muy bien que Scaloni haya tomado... Y las declaraciones de él no son gratis. Claro. Pero tiene que ver con esto que te acabo de contar. Sobre todo con el caso del Tugo Correa. Digo, me parece que el entrenador dio una muestra de autoridad muy importante para afuera, pero sobre todo para adentro. Está bien. Sí. Coincido totalmente y me parece que justamente hablábamos antes de por qué Scaloni nos hubiese desayunado con esta declaración si no había un trasfondo real que le haya despertado esa bronca. Porque al fin y al cabo me parece que Scaloni en esa declaración pública quiso... Muy espontáneo. Claro, quiso manifestar lo que él sentía en ese momento. Y es que quizás un jugador había sido del todo sincero con él, que es completamente comprensible y que aún tenía tiempo. Yo después me quiero detener, si quieren, ahora o más tarde, en si Argentina perdió o ganó con estas convocatorias. Sí. Es sensible. Sí, yo lo pensaba ayer y no... Pero hay que hablar de características. Sí, ayer no me animé a decirlo. A ver. Hoy yo creo que ya tenemos que hacerlo. A ver. Y me gustaría que entremos en ese debate. Si Argentina... Está bueno, lo vamos a charlar ahora. Saluda a Monroy, pero está bueno. Ayer parecía como que era todavía... Muy sensible. Muy sensible. Pero si entrás en ese debate... Sí. Por algo los eligió... Está bien. ...el entrenador. Si volvemos atrás... Tenés razón, pero... Si volvemos atrás, ¿por qué eligió estos 26? Está bien. A ver. Tenía la posibilidad de elegir a todos. Desde ese parámetro está claro que ya no podemos debatir. Está bien. Voy a decir, si los eligió primero es porque le gustaban más. Si los eligió por características, por algo. Yo tengo una opinión con respecto a lo que pasó y me parece que está bueno lo que dice Morena porque lo vamos a charlar entre todos. Y Argentina, con estos cambios, jugadores que se van y jugadores que vienen, termina ganando o termina perdiendo.